Esta noche nos encontramos con Carisma, al parecer vemos que estás aquí en el Parque San Rafael, en una lucha donde vimos Chica Tormenta, vimos a Lady Flamer, a Tisha Rich, y ahora vemos a Carisma esta misma noche. Sí, te digo, la verdad, salí muy efusiva, muy contenta, muy satisfecha con los resultados de mis entrenamientos. Yo creo que no quedé de ver, mi desempeño se notó y no desaproveché esta oportunidad que me dieron, que me dio el gimnasio de San Rafael, gracias a la promotoría de Alas Luchas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Me encantó ver que la gente gritaba mi nombre, aún no soy muy conocida aquí en Guadalajara, pero gracias a Dios me trató de maravilla. El apoyo, los gritos, todo eso me llena el corazón, me llena. No es solo tu segunda noche aquí en Guadalajara, vimos ayer también que hacías equipo con una de las que debutaba ayer en la Roberto Paz con Aradia. Así es, te digo, la verdad, dos jóvenes debutantes con hambre de triunfo, con hambre de aprender, y la verdad, no quedaron a deber tampoco, muy buenas luchadoras aún en su debut. Cabe destacar que, como todo principiante, hay detalles, pero pasaron desapercibidos porque supieron aprovechar muy bien su oportunidad. Y te digo, pues el duelo en contra de Pantera, una luchadora de aquí de Guadalajara, gran duelo, la gente salió muy contenta, y sobre todo, fíjate, que no hubo favoritas. Entonces, había gritos tanto para Pantera, Náutica, Aradia y Carisma, y eso es gratificante para las cuatro. ¿Qué es el público de ahí de Torreón, que ahora no estás allá, pero estás aquí en Guadalajara? Ay, pues que la verdad los extraño, extraño mi Torreón, pero es parte de mi triunfo, de mi éxito, y gracias a Dios, que siempre está conmigo, gracias a Él, tengo este éxito. Gracias. Pues muchas gracias, felicidades por esta lucha, y bienvenido a Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. Un saludo para CLEConce. Muchísimas gracias a la página, gracias. Les mando un beso muy grande, su amiga Carisma de Torreón.